5 de la mañana, ya estamos conversando con nuestro siguiente invitado de nuestro programa de hoy porque vamos a hablar sobre las propuestas presentadas en la bancada de senadores del Frente Amplio que fueron divulgadas en los últimos días, destinadas a, según dice el documento, mejorar la vida de los uruguayos y mitigar el impacto de la inflación, en un momento en el que, bueno, es una preocupación claramente el aumento de los precios, no sólo para la oposición, también, según lo ha manifestado el gobierno, se han tomado algunas medidas específicas, concretas, de acuerdo de precios, pero bueno, para la oposición principalmente esto no alcanza y, bueno, se presentaron, entonces se van a discutir en la interna del Frente Amplio para presentar posteriormente, de manera formal, 10 puntos que están en este documento que fue elaborado por el MPP y que fue tomado íntegramente por la bancada, que van a comenzar a discutir la semana que viene y cuya principal conclusión es que para cambiar la situación económica actual, sobre todo en materia de ingresos, se debe de una vez por todas recuperar la pérdida de los ingresos, de los salarios de los trabajadores y de los pasivos que sufrieron en estos últimos dos años de pandemia. Vamos a analizar los puntos principales de este documento y, bueno, un poco profundizar sobre la situación actual y lo que se prevé para los próximos meses con el senador del Frente Amplio, el economista Daniel Olesker, que nos acompaña esta mañana, ex ministro de Desarrollo Social, ex ministro de Salud, también bienvenido, como siempre. Gracias a ustedes, bienvenido. Bueno, senador, ¿cómo han visto a priori estas medidas que van a comenzar a discutirlas en profundidad después de Semana de Turismo, pero que ya tienen algunos puntos que ustedes han manejado, no solo desde la bancada, sino en el Frente Amplio, para combatir sobre todo el tema de la caída de los ingresos? Ahí va. Empecemos por eso, por la inflación. Cuando uno analiza un fenómeno, primero la aclaración está muy bien, esto es una propuesta que el MPP hizo a la bancada, que en próximas bancadas las vamos a discutir, es verdad que hay varios puntos, por ejemplo, comercio de cercanía, por ejemplo, ajuste anticipado de salarios, que ya son consensuales en el Frente, y de hecho, tanto yo como el senador Rubio, en la sesión donde se planteó el IVA para los panificados, ya las propusimos, o sea, es un mix, pero para mirarlo como un proyecto global hay que esperar la discusión que vamos a tener. Pero quiero empezar por la discusión del principal problema, que es la inflación. En economía, así lo enseño yo en facultad, un fenómeno hay que primero mirar los datos, o sea, los síntomas, luego mirar las causas y luego mirar la política económica, es decir, economía descriptiva, economía teórica y política económica. Esos son los pasos que hay que dar. Para ser breve, los datos. ¿Cuál es el dato principal de la inflación? El dato principal de la inflación, que lo da este gráfico, que igual no sé si se ve mucho, es que la inflación anualizada, o sea, la inflación de los 12 meses anteriores está creciendo desde mayo del 21, o sea, desde mayo del año 21 la inflación anualizada crece sin parar, con un pico en el primer trimestre, pero crece sin parar. Segundo dato, o sea que ya estamos en inflación en crecimiento desde mayo del año pasado. Segundo dato, mientras la inflación anualizada de este año, cerrada ahora, fue 9, 9,4, la inflación de alimentos fue 13,4% y de algunos alimentos importantes, como el arroz, la carne, la harina, los fideos, 30, 35, 40. Segundo dato, o sea, la inflación anualizada está creciendo, segundo, pega en el sector normal. Y tercero, hay que comparar la inflación con los ingresos, porque la inflación en última instancia es un mecanismo redistributivo. Bueno, mientras la inflación anualizada es 9,4%, los salarios crecieron en enero, 3,5% de los privados, bueno, 5% de los públicos, etcétera, y las jubilaciones por debajo. Entonces, la inflación ya está en crecimiento hace mucho tiempo, 2, pega más que nada en los alimentos en el último año y 3, genera una caída del salario real y de la jubilación. Eso es los datos, la interpretación. En general hay tres grandes interpretaciones de inflación, por demanda, por costos o por lucha distributiva en los mercados. La primera, soy breve, la descarto, no hay una puja de demanda, la gente llegando a los supermercados y a las tiendas en masa para comprar productos, que cuando eso sucede, la producción no puede responder rápidamente a ese incremento. No hay caída de la oferta. Sí, o por lo menos hay una oferta que no puede responder tan rápidamente. Pero digo, ahora no está pasando eso. Ahora no está pasando, está claramente que la demanda está contenida, digamos, aunque está en proceso de recuperación. La de costos, ahí hay tres grandes costos, salarios, tarifas e inflación importada. La primera claramente no, los salarios están cayendo como porción del costo de las empresas, notoriamente. Hay sí una inflación de tarifas, vinculada a un aumento de las tarifas muy por encima de la inflación, y hay una inflación importada. Obvio la guerra, digamos, que es un fenómeno... Tarifas muy por encima de la inflación se refiere, caso a combustibles, por ejemplo. Combustibles, sí, básicamente combustibles, que inciden en los costos de producción de las empresas. ¿No estamos hablando de la parte...? Las otras han subido menos que la inflación. Las otras han subido menos, sí, pero un promedio en términos de costo de producción de las empresas han aumentado. Y la tercera, la inflación importada, porque a la gente le cuesta entender que, o sea, que un producto importado crezca de precio, inciden en el costo de producción, es más fácil entender. Que un producto que Uruguay exporta, inciden en los costos de producción, es más difícil de entender. Pero la lógica es que las empresas que producen para el mercado interno y para la exportación, por ejemplo, carne, lácteos... Bienes transables. Tienen como referencia para el mercado interno el precio que pueden conseguir en la exportación, ¿no? Claro. Dicho muy sencillamente. Entonces, hay un problema de inflación de costos. Y tercero, hay una gran puja distributiva, porque en los mercados hay sectores que tienen mayor peso para incidir sobre la fijación de precios. Ahí depende la cadena. En la cadena frigorífica es la industria, en la cadena triguera, arrocera, es la industria, en la cadena de trigo es la comercialización. No importa. Pero a lo largo de la cadena hay sectores que pesan fijando precios, márgenes de ganancia, perdón, por encima, y logran apropiarse de ganancias extraordinarias en un contexto inflacionario, digamos, ¿no? Entonces, hasta ahí las causas. Básicamente, de costos, tarifas e importados y de puja distributiva. Entonces, frente a eso se proponen medidas. Hace cinco meses, cinco creo, seis, que el gobierno ha tomado la decisión de bajar la, perdón, de subir la tasa de interés para reducir la circulación monetaria estimulando el ahorro. Es una muy mala medida. Pero es una muy mala medida porque acabo de decir que el consumo y la demanda no son un factor de inflación. Entonces, la visión entre la teoría y la política económica es equivocada. Para que quede claro el aumento de la tasa de referencia, que es lo que hace el Banco Central, es para que se cule menos dinero y se ahorre más y no se consuma tanto. Igual esta es una medida que el Frente Amplio la aplicó mucho en su gobierno también, sobre todo en la crisis de 2008. Eso es de crecimiento del consumo. Bueno, claro, pero en la crisis de 2008, por ejemplo, cuando la inflación aumentaba, se aplicaba mucho el tema de la aumenta. Eso, pero en un contexto de crecimiento del consumo, no en un contexto de caída del consumo. Usted dice que esta medida que toma el Banco Central sería muy útil en un contexto donde la demanda está creciendo. Que es justo el factor que no está empujando hacia arriba de los precios. Pero es peor, porque no solo no responde al problema que es el crecimiento del consumo, sino que además se hace en un momento en que el consumo está empezando a recuperarse y puede evitar esa recuperación. Así que la de la tasa de interés, muy mala medida. O sea, ¿y cuál sería la medida? Ahí va. La segunda medida que tomaron es sobre los precios de los productos. Ajá, sí. ¿No? Antes de pasar a la medida que habría que proponer. Ahora, esa medida que tomaron fue sobre dos productos o dos grupos de productos. Uno es un producto solo, que es el asado con hueso. Y otro es un grupo de productos, los panificados, pan blanco. Entre los dos, ustedes van a la encuesta de hogares del INE y miran cuánto representa en el consumo una familia media, eso es más o menos 3,8%, ¿no? Entre la suma de los panificados y el asado de tira. O sea, pongámosle un 4% porque puede haber algunos otros productos de la carne que se consuman menos y se aumenta el consumo de asado de tira porque esté bajo su precio. Entonces puede haber un efecto de elasticidad. Eso sería lógico que ocurriera, ¿no? Eso sería lógico que ocurriera. Pongámosle 4% para hacer un razonamiento más de elasticidad de consumo. Un 10% de 4% es un 0,4%. Eso es lo que uno va a pagar de menos. En un ingreso a 50.000 pesos, esos son 200 pesos. Entonces, la medida es tardía, porque acabo de decir al principio que desde mayo hay una escalada inflacionaria, y desde octubre cualquier analista, ustedes van a la página web de expectativas inflacionarias, y la expectativa de inflación está aumentando desde octubre en los analistas. Ahora mucho más, ahora ya está en 8 para este año. 8,5, 8,6. Entonces es tardía y es insuficiente. Entonces ahora viene la pregunta que tú hacías. Bueno, ¿cuáles son las medidas que para combatir la inflación es necesario pensar? Quiero decir antes de eso que los impactos sobre los precios de la guerra entre Rusia y Ucrania, efectivamente nadie los niega, existen, son un mecanismo de propagación. En economía uno llama diferencia, la génesis de los fenómenos de los mecanismos de propagación. La génesis de la inflación en Uruguay está en los dos aspectos que mencioné, costos y puja distributiva. Esto efectivamente es un mecanismo de propagación, actúa sobre la inflación que ya creció y le pega, digamos, la acelera. Pero eso ya influyó en este último dato de inflación, la guerra, o para ustedes todavía tampoco. Lo que pasa es que es el 25 de febrero, yo no sé si en marzo ya influyó. Puede ser porque algunos... Empezó el 24 de febrero, claro. Por eso, puede ser que en marzo ya se ha influido porque los aumentos del trigo y de panificados fueron en marzo. Pero a su vez, otra vez, estamos hablando de productos que pesan los panificados. De ese 3,8 que yo decía, es 1 la carne y 2,8 los panificados. O sea, que en su efecto no es importante. De hecho, los alimentos, en el primer trimestre del año la inflación fue 4,5. Ahora justo iba a dar ese dato. Lo de los alimentos fue 7,1. Bueno, entonces, no es solo un problema de marzo. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una canasta sobre la cual actuar para cerrar estos mecanismos de propagación, para evitar que se sigan propagando. Una canasta razonable, puede ser 25, 30 productos. Yo creo que con 15 se resuelve bien el problema si logramos ser los productos que más se consumen. Además de los panificados, el asado, el arroz, la harina, el aceite, el supergás. Hay que tener alguna actitud con las tarifas. Así como cuando la zafra y la soja del año pasado se postergó el aumento de combustibles para beneficiar a los exportadores ojeros, se podría haber postergado el aumento del supergás ahora para beneficiar a los hogares que consumen básicamente supergás, cosa que no se hizo. O sea, que lo primero es pensar una política más de canasta de bienes. ¿Y ahí descontar el IVA, congelar precios? ¿Cuál sería el mecanismo para ustedes? Yo creo que es un mecanismo mixto. Yo creo que sí, reducir el IVA sí, pero también, digamos, actuar sobre los propios precios, regular algunos precios y además descontar, utilizar el mecanismo de la compra por tarjeta para hacerlo porque eso permite determinar que se traslada a precios. Entonces, porque puede pasar que yo diga el producto vale 100, lo aumento a 110 antes que me anuncien la medida del IVA y cuando le saco el 10% del IVA vuelvo a 100 y en realidad no tuvo ningún efecto. O sea, hay que poder controlar ese fenómeno y la única manera de controlarla es esa. Ahora. Perdón, un punto ahí. En control de precios, ¿a qué tipo de productos se refiere que podría ser útil la medida? Porque hay quienes dicen que cuando se hace control de precios, primero se alientan algunos mercados negros y por otro lado también se generan algunos desabastecimientos de ese tipo de productos porque llega un punto que a quienes trabajan en esa cadena no les sirve venderlo a un precio que está congelado. Astorio, por ejemplo, dices. Sí, los que dicen eso se basan en una experiencia que tiene 52 años porque que yo recuerdo no hubo control de precios en Uruguay después del 68. Bueno, después la COPRIN siguió hasta mediados de los 70, pero en el 78... ¿De gobierno de Pacheco Areco? Por eso. Y en el 78 se liberalizaron los precios y desde el 79 no hubo más control de precios. Pero en el mundo ha habido, me imagino. Sí, pero tampoco hay evidencia empírica. No, hay muy pocos, hay muy pocos y tampoco hay evidencia empírica de que se generan mercados negros. Siempre que uno elija bien los productos, claro, si uno controla los precios de todo sin tener en cuenta cuáles son los productos esenciales sobre los que hay que actuar. Y dicho sea de paso, un comentario que hizo Leonardo, el 28 de junio del 68 se congelaron los precios, pero también los salarios, después que los precios habían aumentado 70% y los salarios estaban estancados desde enero de ese año. O sea, en realidad no fue una medida para contener la inflación, no si no fue una medida para redistribuir ingresos del trabajo al capital. Pero después volvamos a ello. ¿Y cuál comentario hizo yo? ¿Qué comentario? No, de que fue un gobierno de Pacheco. Que fue un gobierno de Pacheco, yo quería comentar por el futuro. Pero no, no, fue solo eso. ¿Cuál sería el medio de Oleska? Entonces, simplemente, me contaron la pregunta de Nico, me parece que hay que armar una canasta. Es fácil armar una. ¿Con qué producto? Eso le iba a preguntar. Es fácil armar una canasta, porque el INE nos dice cuáles son los productos de mayor consumo. Y además se puede hacer, no, yo lo hice con la canasta del INE, que es la que publica, pero con los microdatos se puede saber cuál es el mayor consumo del primer 30%, el último 30% de ingreso a la población. Decir, bueno, el 30% más pobre, digamos, de la población, de menos ingresos. Entonces, ¿cuáles son los productos que más consume? Seguramente son bastante parecidos a los de la media, pero pueden aparecer algunos productos que no. Básicamente alimenticios y supergás, creo que es la cuestión. Yo creo que, como dije hoy, con 20, 30 productos esto se resuelve. Y no puede ser por un mes. No puede ser por un mes. ¿Por cuánto tiempo tendría que ser? Y yo creo que por lo menos un trimestre. De hecho, los acuerdos de precios que hizo el Frente, el que tú mencionabas, en el 2008, y pues yo ya estaba en el Consejo de Ministros, en fines de 2010, principios de 2011, se hizo otro. Fueron por periodos más largos. Ahora, ¿por qué estas medidas se proponen para la población en general, que hay un sector de la población que no tiene dificultades específicamente altas, cuando hay mecanismos como para que llegue a los sectores que, bueno, tienen tarjeta de Mides o tienen...? Bueno, lo que pasa es que, es una muy buena pregunta esa, pero ¿sabés que no existen? Bueno, porque si vos ponés solo los que tienen tarjeta Uruguay Social o asignación familiar, que es un mecanismo de focalización importante, dejas afuera muchos trabajadores asalariados, porque ahí llegás a un 20% de los hogares, más o menos. Y en realidad el problema no es del 20% de los hogares, yo creo que es del 70, 75% de los hogares. Es verdad que hay un 20, 25 que no deberían ser parte de los hogares. Entonces, es difícil encontrar un mecanismo para ello. Pero la selección de productos, la selección de productos sí ayuda mucho en eso. Porque si yo elijo una canasta que pesa, vamos a leer, 40% en el ingreso de los primeros deciles, y pesa solo 10%, efectivamente sí favorezco a los del 10%, pero lo favorezco muy marginalmente. O sea que la elección de productos es clave para eso, aunque podría haber un mecanismo, está la discusión del IVA personalizado, en fin, que en algunos países del mundo existen. Pero hoy, que no tenemos esos mecanismos, yo creo que la selección de productos es clave. Pero entiendo, y eso un poco decía Nacho al principio cuando leí alguna de las propuestas, entiendo que esto lo que hace es frenar la disparada inflacionaria, frenar los mecanismos de propagación, pero en igual no alcanza para llegar hasta el 1 de enero del 2023, digamos. Fíjate que, pensemos en los aumentos salariales públicos, 7% en enero, jubilaciones 6.16%, privados por un semestre promedio, porque obviamente los privados fueron diferentes, 3.5%. Entonces el 4.5 de marzo, en un trimestre ya se comió el semestre de los privados, y se comió del ajuste anual de jubilaciones y salarios públicos entre el 70% y el 80%. Entonces, por más que hoy se congelara y que la inflación se empezara a desacelerar, es obvio que la predicción inflacionaria del gobierno de 5.8% es una irrealidad, está mal. Ya estaba mal en octubre, cuando el gobierno de los consejos de salarios y en el ajuste público decide incorporar el 5.8%, ya sabía que no iba a ser 5.8% en el 2022, porque lo decían los analistas y porque lo decía la realidad. Y lo incorpora igual. Eso le pasó al frente durante todos sus gobiernos, ¿no? Sí, pero con... Sí, perdón. Entiendo que una política salarial distinta... Sí, pero con aumento por encima de la inflación. O sea, que la inflación se coma un poquito del crecimiento salarial no es lo mismo que la inflación se coma la recuperación de lo perdido en dos años. No, pero el tema del rango meta de la inflación del Banco Central, de verdad, o sea, como que... Eso está bien, pero yo lo que digo es que una disparada de inflación por encima de tu meta no es lo mismo si vos diste un ajuste por encima de la inflación. Eso está claro. En el caso, te comes un poquito del crecimiento que te comes la... que perdés más, digamos, ¿no? ¿Usted considera que la recuperación salarial a la que se ha comprometido el gobierno... No se va a cumplir. No se va a cumplir. No se va a cumplir. O sea, porque es una recuperación para el final del periodo, pero que tendría que iniciarse... Eso ya lo dicen todos, ¿no? Ustedes consideran que no. Ya he escuchado... Bueno, el informe del Cuesta Duarte es muy claro, pero el propio Gabriel Odoni ha dicho que el mejor de los mundos... Le escuché estas palabras. El mejor de los mundos es que en el 2022 no haya pérdida salarial. Este año. Pero crecimiento, seguro que no. Yo creo que va a haber pérdida. Por tercer año consecutivo va a haber pérdida. Porque es evidente... Salvo que haya un ajuste el primero de julio, porque es evidente que sí. Si a los públicos le dieron 7, le dijeron 5,8 por la inflación y 1,2 para empezar el crecimiento. Y la inflación va a ser 8, no solo no va a empezar a recuperar, sino que además va a volver a perder. Le pregunto otra cosa, perdón. Y eso, perdón, ponente la juicio en la recuperación del quinquenio. Claro. Porque si vos tenés 3 años de pérdida... Fíjate que este año los privados iban a recuperar en 2 años el 40% de... Perdón, en un año el 40% de lo perdido en los 2 primeros años. O sea que les quedaba un 60%. Si no recuperan nada, que es lo... Estoy excluyendo gremios que lograron mejores recuperaciones. Estoy hablando de la generalidad, ¿no? Si no recuperan nada, en 2 años tienen que recuperar el 100%. Entonces, en junio del 23, los consejos de salarios van a tener que incluir cláusulas recuperatorias. Y insisto con la palabra recuperatorias porque es volver al salario del inicio, pero lo que perdiste en el correr, en el bolsillo no lo recuperás más. Cláusulas recuperatorias muy grandes. Entonces, ponente la juicio un muy mal objetivo. Porque decir que yo, después de 5 años, quedo igual que al principio, cuando la economía va a crecer entre 10 y 12% en el quinquenio, ¿no? Es horrible. Ahora, es horrible, es horrible, ni siquiera hasta es posible que se cumpla con la actual política antiinflacionaria y de salario. El argumento del gobierno, por ejemplo, o uno de los argumentos, o uno de los destaques es principalmente evitar la pérdida de empleo. Y de hecho, se hace hincapié en la recuperación del empleo post-pandemia. Para ustedes, de hecho he escuchado a varios integrantes del Frente Amplio, quiero cuestionar que es empleo, pero muchas veces es en condiciones precarias y que sí mueve la aguja en el tema de desempleo, pero no así en el tema de ingresos, claramente. Es tal cual, es tal cual. Pero igual no es importante no perder empleo. Pero le agrego otra cosa. Hay dos argumentos. El primero es el que tú acabas de decir. Es una recuperación del empleo en base a bajos salarios. Y como siempre se dice, es mejor tener un empleo mal pago que no tener empleo, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, quiero dar un segundo argumento. Y es que una parte, cuando uno va a las estadísticas del BPS y ve cuáles son los sectores de mayores cotizantes, son administración pública y construcción. Eso se llevan dos tercios del aumento del empleo. Administración pública son los jornales solidarios, ¿no? Básicamente, digamos, porque aumento de empleo público en este periodo no hubo. De hecho, si uno mira la estadística del gobierno, hay 1.800 puestos de trabajo menos entre los dos primeros años. O sea, que esto es jornales solidarios. Y construcción es básicamente la planta de UPM y el ferrocarril. Ambos, o sea, dos tercios del crecimiento del empleo, en principio son temporarios. Los jornales solidarios muy temporarios y los otros se van a agotar a lo largo de este año. Entonces, el otro tercio solamente se explica por una dinamización de la economía. Es muy poco. ¿Qué proyectos hay de inversión? Bueno, esperemos el 30 de junio la revisión de cuentas, pero en la revisión de cuentas pasada no hubo grandes proyectos de inversión nuevos que en el 23 y en el 24, o en la segunda mitad del 22, sustituyan a los terminados. Que generan empleo, digamos. Entonces, la perspectiva de empleo sí es mejor que la de salarios, pero no compensa ni de cerca la pérdida de ingresos de la clase trabajadora. Le quiero preguntar una cosa que no tiene que ver, media puntual, pero lo tengo por una persona, aparte es evidente, de diálogo siempre, de mesurada. Un tuit que puso, que me pareció un poco que le pregunto si se sale de su tono o no, referido al ministro Pablo Mieres de Trabajo. Hay que ir muy para atrás para ver un ministro de Trabajo tan ajeno al trabajador. ¿No es la opinión del PIT-CNT, por ejemplo, que en general siempre ha elogiado las gestiones de Mieres en varios conflictos? Bueno, ha elogiado algunos conflictos particulares. No creo que haya elogiado, no conozco declaraciones que hayan elogiado la actitud, no la conozco en el Cuesta Duarte. Es verdad que yo no soy de hacer tono, no es mi estilo, pero me parece que el hecho por el cual yo lo puse, que es no intervenir en la sanción a un trabajador de devoto por comer, digamos, un sándwich que estaba para tirar, muestra que realmente ahí se habría tenido que actuar. A esa noche había que haber llamado al supermercado y decirle, mire, esto no se puede hacer, vuelva su trabajador a su lugar. Y realmente yo creo que hubo gestiones en los años 90, sobre todo en el segundo gobierno de Sanguinetti, muy ajenas a los trabajadores. Pero desde ahí no había habido, y en la crisis del 2002 inclusive, hubo una preocupación menor, en fin, preocupación al fin, por que el impacto sea menor sobre el mercado de trabajo. Sí, yo creo que hay que ir muy para atrás para verlo. ¿Usted cree que está lejos de los trabajadores y cerca del sector empresarial? Sí, claro. Bueno, basta mirar la estadística de los convenios salariales firmados. Muchos fueron por acuerdo, y de los que no fueron por acuerdo, entre 80 y 90% fueron 2 a 1 con los empresarios. O sea que basta ir ahí para darse cuenta que efectivamente hay una gestión económica y laboral alineada con el sector empresarial. Sobre el tema del devoto, consulté al Ministerio del Trabajo, dijeron que hoy estaban haciéndose todos los antecedentes para tratar de tomar acciones. No hay que hacer antecedentes. Pero yo creo que hay cosas que hay que actuar, que hay que tener reacción rápida. Había que actuar esa noche y después pedir los antecedentes. Y si tenía razón, bueno, se dice, tiene razón. Pero hay que actuar rápido. Y parecería claro que en este caso no hay mucho. No se puede, si bueno, ahora voy a empezar a pedir los antecedentes, voy a citar a las partes. Eso es una lógica que para este caso, para mí, no funciona. Obviamente estaremos atentos a lo que ocurra con estas propuestas del Frente Amplio y cómo sigue claramente la situación a nivel económico en el país. Y bueno, estaremos en contacto más adelante. Gracias como siempre. No, a ustedes. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Bueno, antes de la pausa, Nico, una recomendación. Sí, recordarles que la mejor calidad de imagen...